Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía no se aplasten. Les voy a dar en esta misa solemne una bendición especial de este Evangelio Santo que los penetre adentro de sus corazones. Los llene de mucha paz a todos aquí y los que nos están mirando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice Amén. Ahora, enciénse todos. Dios, estoy sumamente contento yo de tener la visita de Las Vegas, de José Luis, de Aurelio y de los que vinieron con ellos y me puse muy triste yo sabiendo que Ricardo no iba a poder venir a cantar y Lili y el coro de nosotros tampoco. Entonces, estaba bien triste, pero llegó mi tocayo también de Las Vegas es mi tocayo, se llama Jelipe. Ustedes ya saben todos que yo soy Adam Jelipe, ¿no? Entonces, el señor que está tocando se llama Jelipe y está tocando tan bonito, me conmovió en el Salmo y en el día donde celebro yo el don del sacerdocio, ¿por qué no están felicitándome en el día del sacerdocio? Todos deben de estar felicitando, estoy viendo los comentarios y va a ser bien triste, pero nos llegó mi tocayo y también la gran visita de José Luis y Aurelio y los demás que están aquí de Las Vegas y todos ustedes que hoy, a pesar de la pandemia, están aquí. Estoy sumamente conmovido yo con su presencia de todos ustedes y de tantos que están con nosotros en el Chismebook y también en el YouTube. Así que todos ustedes llegando y compartiendo porque les tengo un sermón bien perrón preparado, lo que se merece un día así de especial como hoy. Les tengo yo que preguntar a todos ustedes una pregunta. Puedo preguntarles una pregunta para que todos ustedes se respondan a sí mismos con una respuesta. ¿Dónde está toda la gente poderosa? Hace dos mil años en el primer Jueves Santo, ¿dónde estaban las personas que ejercen el poder terrenal? ¿Dónde estaban las personas que estaban a cargo de todo? ¿Dónde estaban los soldados que crucificarían a Jesús el Viernes Santo mañana? ¿Dos ya han sido condenados a muerte? Tal vez habría uno más, Jesús el Nazareno. Están preparando las herramientas para la crucifixión. los clavos, los latigos con los que iban a darle los soldados, los latigazos mañana al Señor Jesús preparando cuidosamente lo que necesitaban para matar a la gente el día siguiente. Ahora, ¿dónde están los poderosos miembros del Sanedrín que es el concilio judío que iba a pasar la sentencia de condenar a la muerte a nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde están ellos listos esta noche en la oscuridad de la noche para evitar una multitud que seguramente iba a venir a defender a Jesús? Ya que tenían que hacerlo en secreto y por supuesto estaban ellos los religiosos ¿verdad? El Sanedrín los judíos que dirigían el pueblo judío en su religión estaban contando las piezas de la plata que se convertirían en el precio de la vida de una persona inocente la gente religiosa los poderosos ¿dónde están? como Caifas el sumo sacerdote no estaba orando ni preparándose para la pascua no estaba ocupado reuniendo el concilio para condenar a Jesús ahora ustedes tienen que entender que en la ley judía la ley de los judíos prohibía que el Sanedrín se reuniera después de la puesta del sol pero se deben siempre para la gente religiosa siempre hay excepciones ¿no? hoy en día nosotros los llamaremos dispensaciones te dan una dispensa ¿no? no se puede normalmente comer la carne el viernes pero para algunos hay excepciones todo para proteger el poder y la autoridad de la poderosa elite religiosa siempre hay excepciones ustedes han escuchado de ese sacerdote que recibió aquella mujer que vino buscando el bautizo para su gata ella quería que el sacerdote le bautizara a la gata y él le dice pues eso no se hace no bautizamos a los gatos y ella le dice ay padre pero voy a hacer una donación de diez mil dólares a la iglesia bueno pues déjame y habló al obispado no y está hablando al obispado y le dice no señor obispo hay una señora que quiere bautizar a su gata esto no se hace le dice el obispo al sacerdote no tú sabes tú bien sabes que no bautizamos a los gatos pero señor obispo ella va a hacer una donación de diez mil dólares ay dice el obispo pues entonces no solo hay que bautizar a la gata sino prepararla para la confirmación siempre hay acepciones para los poderosos religiosos después de todo se deben hacer excepciones siempre que la estructura de poder y el control de los poderosos religiosos requiere requiere para todavía tener el control este líder religioso caifas la máxima autoridad religiosa está dispuesto a romper las reglas de su propia fe en nombre de proteger su poder su control su influencia y su estilo de vida y hacer todo lo que sea necesario incluso poner vidas humanas inocentes inocentes como la de nuestro señor jesucristo en la cruz pero nosotros pensamos que eso solamente pasó hace dos mil años no mis chulos no no hay que mirar hace dos mil años en nuestros propios días y no hay que mirar otras iglesias en nuestra propia iglesia los líderes religiosos anteponen muchas veces el poder el control y su propio estilo de vida a las personas no hemos visto eso obispos protegiendo a los abusadores de menores a los que abusaban niños a los que abusaban gente vulnerable todo en nombre de tener el control y el poder para proteger su posición los líderes religiosos anteponen el poder a los principios cuando se niegan a denunciar la opresión la violencia y el abuso incluso hace meses el vaticano dijo que mi paisano san juan pablo segundo protegió al cardenal theodore mccarrick de aquí de este país quien ahorita ya no es cardenal ese cardenal abusó a muchos seminaristas y sacerdotes usando su poder para aprovecharse sexualmente de ellos eso lo hizo san juan pablo segundo porque les daba mordidas ese cardenal conociendo a muchos ricos mandaba mucho mucho dinero al vaticano para taparle la boca a muchos cardenales y otros protegieron al padre marcel machel el fundador de los legionarios de cristo quien abusó a muchos sexualmente y mucho de esto está pasando hasta el día de hoy no hay que mirar en otros lados y ustedes dicen estamos tan sorprendidos y por qué porque han puesto su vista en hombres que fallan el hecho de que es santo juan pablo segundo no significa que no cometió errores cristo escogió a pedro quien lo negó tres veces vamos a escuchar mañana cristo escogió a judas iscariote quien lo traicionó hoy vendiéndolo y también te escogió a ti no eres mejor que ninguno todos somos pecadores todos producimos excremento todo eso les digo a ustedes porque ponemos nosotros todos nuestros huevos en la canasta de alguien y luego esa persona te falla como tu esposo que te engañó o se divorció de ti y luego hoy no puedo vivir sin él o ponemos nuestra mirada en seres humanos que son pecadores y solo debemos de poner nuestra mirada y confianza en Cristo Jesús quien nunca nos puede fallar y traicionarnos todos te traicionan quienes les han traicionado a ustedes en esta vida estoy hablando los que más amas son los que más te traicionan te pisotean te dejan te entregan como dijo hoy la palabra de Dios los hijos traicionando padres padres traicionando sus hijos yo he experimentado eso en mi propia vida mi mamá después del divorcio de mis papás ella metió al hombre con el que andaba a la casa y ese hombre no me quería ver a mí ni en pintura hubo muchos pleitos porque yo quería mi familia para atrás y él le dijo a ella después de un tiempo yo era un adolescente en ese entonces le dice él a ella o se va él o me voy yo y mi mamá vino conmigo y que me dijo te tienes que ir con tu padre se imaginan ustedes la traición que sentía mi corazón y fui con mi papá y me dijo porque ya tenía su mujer y los hijos de ella vivían en su casa me dijo nosotros no tenemos lugar te tienes que ir con una tía se imaginan ustedes pero eso dice la biblia aunque la propia madre es capaz de olvidarse de su hijo yo jamás me olvidaré de ti todos nos traicionan todos en esta vida que esperas cuando te casas que no te va a traicionar es un ser humano por favor o tus hijos no puedo vivir sin él ese es tu problema por eso Cristo dijo si no me prefieres a mí más que a tu esposo a tus padres a tus hijos no eres digno de mí porque él tiene que ser primero busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura ese es tu problema maldito el hombre dice la biblia no ustedes muchos no leen la biblia por eso no saben no la biblia lo máximo no maldito el hombre que confía en otro hombre pero bendito bendito que quiere decir bendito no bienaventurado dichoso feliz alegre gozoso lleno de todo en su vida de paz dichoso el hombre que confía en Dios y tiene su mirada puesta solamente en él cuántos han dejado la fe por los pecados de sacerdotes yo ya no voy a la iglesia ya no quiero tener nada que ver no por lo que hacen o por no me encontré con una señora un día en la grosería no en la tienda no aquí tenemos la grosería los que miran de las vegas tienen la bonita la cárdenas y todo eso aquí tenemos la grosería nosotros la grocery outlet yo le digo la grosería porque ahí van todos los groseros entonces si me ha tocado cosas que ni ustedes tienen hasta me han dicho cosas hoy si les empezaría a decir y le miro a esa señora y le digo y usted porque no viene ya amista no era tiempo de pandemia todavía no y me dice ella es que yo no quiero ir porque la iglesia está llena de hipócritas y yo le miro a ella y le dije una más que que te crees mejor el único bueno es dios el hombre rico el joven rico cuando le dice a cristo maestro bueno que le dice cristo porque me llamas bueno solo dios es bueno si ustedes sepan darle cosas buenas dice cristo ustedes que son malos a sus hijos cuanto más les daría su padre celestial no somos buenos estamos aquí precisamente para eso porque no somos buenos somos malos miren no más como nos tratamos como nos tiramos dios es bueno y queremos a dios en nuestras vidas él nos hace buenos durante la segunda guerra mundial siempre hablo de eso cuando hitler hacía sus cosas y los alemanes los nazis el papa pio 12 en ese tiempo no condenó públicamente a hitler o no ni condenó a los nazis de hecho los obispos alemanes y sacerdotes alemanes en alemania bendecían los tanques las armas bendecían a todo no adelante y el papa dijo todo porque no queremos que hitler bombardea a la basílica de san pedro ustedes saben en roma no a la fregada con edificios como han protegido edificios que ahorita en europa en esa misma italia o francia vayan ustedes o españa tienen catedrales grandes pero no hay gente allá no de que les sirven los edificios a la voy a decir una palabra no china a la china con todo eso que no sirve para nada este edificio no es nada sin ustedes nada de que sirve ustedes son la iglesia todos nosotros somos la iglesia y los líderes muchas veces protegiendo edificios por eso estamos así de fregados como estamos por proteger edificios como ustedes protegiendo su propia iglesia en su casa no no protegen a sus hijos a su matrimonio sino cuidan los edificios por eso viven como viven muchos de ustedes tienen casas muy bonitas pero nunca están ahí no nomás llegan a dormir de que te sirve si no lo disfrutas por fregarte tanto no estoy saliendo del rollo lo que nunca hago yo el papa hoy y otros líderes de la iglesia permanecen en silencio mientras que la gente muere de hambre en Venezuela que vergüenza muchos venezolanos que me están viendo mirando me da mucha mucha tristeza que todo por proteger a la iglesia los líderes edificios y todo la institución se han mantenido completamente callados no denunciando lo que está pasando ahorita tienen un acuerdo con China donde el gobierno chino está nombrando obispos estamos vendiéndonos el poder el control y la influencia guiaron a los líderes religiosos hace dos mil años y guía a muchos ahora Caifas se aseguró de que sus guardias tuvieran suficientes armas cuando arrestaron a Jesús ya que incluso los líderes religiosos aparentemente pueden justificar la violencia para sus propios objetivos y metas para proteger su poder vean nomás la historia ¿en quién tienen puesta su mirada ustedes? ¿en Cristo o en hombres? Pilato el gobernador romano está escondido en su palacio las personas poderosas a menudo se esconden y viven con miedo ese precio por mantener el control detrás de las paredes gente poderosa que se esconde detrás de sus muros por miedo o que se esconde bajo el ámparo de la oscuridad o que afila sus lanzas y sus uñas ahí es donde estaban las poderosas personas terrenales los religiosos ¿y dónde está Dios el primer jueves santo? estoy preguntando ¿dónde está Dios? ahí ya les mostré dónde están los líderes de la religión y del poder terrenal ¿y dónde está Dios? Dios estaba en el suelo miren y por eso les pongo yo el escenario la estatua del lavatorio de los pies ¿dónde está Dios? lavando los pies Dios está en el suelo en el suelo y en la mesa que contraste ¿no? entre la gente que pensaba que tenía poder y el Dios que es verdaderamente todopoderoso el Dios que tiene el poder real y es el poder mismo Jesús en el suelo envuelto en una toalla arrodillado y lavándose los pies sucios cubiertos con llagas y costras de la tarea de caminar en el desierto y Jesús tomando estos pies sudorosos con sudor ¿no? olían apestaban ¿no sabes cómo te apestan las patrullas en la noche después de todo el día malolientes acariciándolos los agarró de los pies a los apóstoles consolándolos ¿no? en su angustia no hay nada más reconfortante que después de un día agotador que te masajeen los pies ¿no? ¿cuándo fue la última vez que le masajeaste los pies a tu viejo? ¿no? a tu vieja ¿cuándo le agarraste los pies? viejita vente mi amor te doy un masajito en las patas aunque no te las lavaste todavía ¡láveselas! ¡tú! ¿no? eso es lo que Jesús les hizo y eso es lo que quiere hacernos esta noche a nosotros quiere lavarnos los pies consolarnos acariciarnos calmar nuestras llagas esos pies tenían muchas llagas estaban lastimados ustedes todos mal olie no no son no huelen bien no se preocupen ok no me llegan los perfumes de todos ustedes no me están llegando todos los perfumes de la tienda de dólar no pero nos agarra de esos pies aunque sucios adoloridos tus pies tienen llagas ¿no? estoy hablando figurativamente ahorita estás lastimado tienes cicatrices heridas abiertas Jesús quiere besar esas heridas no la saliva no como curró al hombre ciego con la saliva ¿no? no muchas veces ustedes besándose en el matrimonio con los besos ¿verdad? no solo sino besos de veras ¿no? en sus matrimonios hay que besarse todos ustedes en sus matrimonios con los besos árabes ¿conocen los besos árabes? de saliva va y saliva viene ¿no? ok la saliva cura te comporta ¿se besan ustedes? eso es curativo sana Jesús quiere besarte y no en la boca es fácil ¿no? ¿verdad? ok pero él te quiere besar las patrullas hediondas con cicatrices que llevas te quiere él besar no sólo las manos sino esa parte desordenada maloliente y llena de dolor quiero que todos ustedes piensen ahorita de todas esas partes en sus vidas sus problemas sus sufrimientos su depresión todo lo que están trayendo problemas con la ley todo ¿no? muchos ansiedad problemas de salud con los hijos adicciones este es el objetivo hoy de este evangelio presentarnos a Jesús como Dios y mira dónde está Dios mira dónde están los poderosos del mundo y mira dónde está Dios y tú tienes que ser Dios en esta vida él no tiene otras manos menos las tuyas y dónde está Dios ahí debes de estar tú en tu casa también lavando los pies malolientes de tus seres queridas Dios ama a sus discípulos lo que significa que nos ama a nosotros todos aquí y en las redes sociales en el Facebook en el Youtube él te ama también a ti nos ama a nosotros él te ama a ti tal y como eres con todas esas apestes que llevas ok o ustedes no traen nada que les apesta no traen cicatrices también todos traemos y Dios nos ama en todo eso y entra en los líos de nuestra vida para asegurarnos que no estamos solos cuando la vida se complica cuando viene la enfermedad y viene la enfermedad a todos nosotros y llegan los problemas y llegan los tiempos de angustia Jesús entra en esto él introduce en nosotros lo que necesita ser lavado en nosotros entonces que necesitas tú para que él te lava esta noche todo está permitido por Dios en esta vida que permitió él en tu vida para que te bajes y te dejes lavar estoy hablando tu miedo o preocupación o ansiedad o depresión Dios está ahí contigo el hecho de que no puedes pagar tus viles Dios está lavando esto asegurándote que no estás tú luchando solo no estás solo ustedes se sienten tanto solos es el problema con tu esposo lo que te abruma o tu adicción o el problema con tus hijos o el diagnóstico de cáncer Dios está ahí lavando todo esto para hacerte saber que todo estará bien escucha bien todo estará bien tú estarás bien él te está sosteniendo por donde te tiene agarrado Dios hoy que estamos celebrando por donde te tiene agarrado de la mano no de la pata te tiene agarrado Dios estira esa pata y siente que Dios te tiene agarrado hasta de la pata y si Dios me tiene agarrado hasta de mis patas voy a estar bien o no si hasta de la pata me agarra Dios y no me suelta jamás eso es lo que estamos celebrando incluso si tus patrullas tengan mushrooms ok Dios te tiene agarrado incluso si tienes hongos él todavía está contigo acariciándote besándote y lavándote porque porque tanto te ama a ti estás agarrando la onda por fin cuánto te ama Dios no hay ninguna parte de ti que vuela demasiado para este Dios no hay ninguna parte demasiado olorosa que él no pueda lavar se van a dejar ustedes agarrar de la pata y lavar no creo muchos no quieren seguirán igual después de estos tres días porque no se quieren dejar lavar por Dios Dios está ahí en el miedo de cualquier sufrimiento humano que podamos experimentar él entra en todo incluso en estos tres días celebramos que entra en una tumba para asegurarse de que sepamos que no hay nada que podamos experimentar en esta vida que su amor y su presencia no puedan alcanzar Dios lo está redimiendo todo redimir significa cambiar lo está cambiando permite que Dios con su presencia te te cambia a ti y a tu sombría situación cuando la vida ya estoy en la última página cuando la vida te tira al suelo y la adicción hace esto no el cáncer hace esto no te tira para el suelo una pandemia hace eso la muerte de un ser querido eso que te sientes solo o que tu vieja te abandonó o tu esposo te traicionó o tu hijo te hizo esto pierdes el trabajo no puedes pagar los biles te entra la depresión todo eso te tira al suelo las personas te tiran al suelo con su lengua no todo te tiran al suelo hoy celebramos que sea lo que sea lo que te haya hecho esto tirándote al suelo Dios está ahí contigo en el suelo donde en el suelo de rodillas se pone contigo ese es el Dios que yo celebro y en él confío y ustedes su problema es que confían en los hombres por eso andan como andan yo confío en ese Dios en el suelo conmigo sosteniéndome de las de los pies y amándome acariciándome ese es nuestro Dios ese es Jesús estamos nosotros acostumbrados a buscar a Dios en las grandes catedrales o en los altares adornados con joyas eso es fácil entran esta iglesia es bonita se siente la presencia de Dios aquí cuando tienes un problema estás en el suelo sienta la presencia de Dios no en una catedral eso cualquiera lo hace pero se necesita fe para sentir aceptar y confiar en que Dios está presente en las horribles situaciones de mi vida cuando me abusan cuando me hacen mala cara cuando me pisotean cuando me tiran al suelo cuando me pega cáncer o lo que sea cuando pierdo un hijo que Dios está ahí conmigo cuando me caigo yo en el suelo esa es fe Dios en el suelo y Dios en la mesa y cuando estoy en el suelo que tengo que hacer porque estamos ahí nosotros y ahorita y porque celebramos las dos cosas porque vamos a estar bajo lavando los pies y que tengo que hacer cuando estoy en el suelo mirar hacia la mesa y la mesa me dice que la presencia de Cristo la eucaristía que nunca estoy solo que Dios siempre se queda conmigo cuando me siento derribado y como te das cuenta de eso mira hacia el altar la memoria de Jesús hagan esto en memoria mía que no por eso tenemos que celebrar la misa y venir a misa y tener la eucaristía porque y porque lo hacemos cada ocho días no cuando me pega la rega la la gana sino cada ocho días porque nosotros tenemos el alzheimer espiritual la demencia espiritual y cuando llegamos a la misa por eso yo les pongo esta estatua del lavatorio de los pies para que se acuerden ustedes de esto miramos este es mi escenario favorito de la biblia no miramos a Cristo lavándome los pies y miro hacia arriba cuando estoy en el suelo y veo la presencia de Cristo por eso nosotros vamos a tener la adoración del santísimo mirándolo a él dejándonos saber que no camino solo que Dios camina conmigo y que no hay ninguna parte de mi vida donde Dios no me pueda alcanzar y si Dios está conmigo todo estará bien porque si Dios conmigo quien contra mí nada ni nadie voy a estar bien que más ocupan ustedes escuchar que más ocupan qué más ocupas estoy preguntando una pregunta para que se respondan ustedes con una respuesta interior qué más ocupas está Dios contigo qué más ocupas Jesús en ti confío punto vamos a proceder ahorita con el lavatorio de los pies José Luis me va a ayudar no no somos tan muchos entonces todos los que van a querer tener sus pies lavados aunque no las hayan lavado antes está bien no todos los que no se han lavado los pies antes de la misa vayan con José Luis ok todos los con hongos con él no se crean todos tienen el privilegio esta noche de darme el privilegio a mí y a José Luis de lavarles los pies igual que nuestro Señor Jesucristo me quito yo ahorita la casulla Aurelio ven para que me ayudes perfecto ok gracias y tengo mi 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 mandil donde lo tienen ok rigo a lo mejor tú puedes estar me